¿Eres de los que buscan cómo cuidar al planeta? Pues podrías ganarte un scooter eléctrico hecho con 250 latas recicladas. Participar es muy fácil. Al terminar este video, regístrate y cuéntanos cómo cuidas al medio ambiente. Menciona algún proyecto de reciclaje del que seas parte. Tu pasatiempo sustentable. O tu idea de cómo ayudar al planeta. Si eres uno de los seleccionados, recibirás un correo para que mandes tu video y puedas ser uno de los 10 ganadores. Cuenta tu historia o idea para ganar un scooter eléctrico y seguir rodando por el planeta.